¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué le duele? ¿Cómo siente? ¿Sí me siente? Perdón, pero... ¿Cómo andará el payasito de la radio? A las siete de la mañana llegamos a la casa, a las siete de la mañana, adicioso. Siete de la mañana. Y me decía Ruchi, otra más. Le digo, ya por el amor de Dios, ya. ¿Quiere seguir tomando? Me dice, no, otra piernita. Come y come pierna noche, no puede ser posible. Señoras y señores, ya estamos en el Barcelona de la Fiera 94.1 FM, hoy que es Viernes Internacional. Viernes 25 de diciembre, y vamos con el único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de los que anda Crudelio todavía. El payasito, payasito, ¿dónde está Santa Claus? Vamos, vamos, y caballeros, con ustedes, el payase Rucho. Rucho, buenos días, niño. Buenos días. Buenos días. A todos los payases del mundo. Ahora resulta que los quieres a todos los payases. No seas mis amigos. No seas hipócrita. Yo los quiero a todos. No, 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 ya no estamos para esto, Rucho, ya no estamos para esto. Te dijeron, no, ¿qué pasó? Ya no estamos para esto, ya. La Navidad, para nosotros. Mucha borrachera de Navidad, mucha borrachera. Todos lados tomen y tomen, todos lados toman, en todos lados. Donde te pares están tomando. Donde camines huele alcohol. Donde te pares hay gel antibacterial. O sea, ¿qué pasa? Es que la situación... Y luego el frío. Y luego el frío, y luego el norte. Y luego el norte, pero no. La Navidad, como dijimos, la haces tú, la haces tú con tu corazón y con la gente. Donde tú estés, tienes que llevar la vibra. Si estás solo, solo contento. Sí. A ti no se vale estar... Mira, para lo que nos falta por vivir en este planeta... Sí. Lo que tenemos que hacer es vivir al máximo todos los momentos. Ajá. Porque no sabes en qué momento van a decir... Ey, ven para acá. Tienes que... Ay, yo pensé que ibas a cantar... Ey, tú, te quiero ver. Pensé que ibas a cantar eso. Dijiste, oye, por favor. Es que así le dije, así hiciste. Ey, ey. Ay, me hablan de arriba, ya ves. Oye, ven chiquito. Sí. Tienes que hacer una chamba acá arriba. No, espérame tantito que me... No, ya no hay, ya no hay. Espérame tantito, ya no hay. Ya no hay, espérame. Feliz Navidad para todos ustedes, mis amigos. Feliz Navidad. Hoy es un día especial que queremos desearle una feliz Navidad y brindar otra vez. ¿Cómo brindamos por la Navidad, Ruch? Ya, Víctor, ya la Navidad, ya pasó. No, ¿cómo va a pasar si es hoy? Es hoy, señor. Hay que seguir, hay que seguir para adelante. No, pero es hoy, ¿cómo va a pasar? Es hoy. Es hoy. Ayer, ayer fue. Ah, fue noche buena. Noche buena. Hoy es Navidad. Navidad. Mañana es sábado. Bueno, ¿y santa qué? ¿Eh? No sé nada de santa. No sabemos nada. Yo llegué a mi casa y quiero que hasta... Si fue a la casa, me robó unas esferas porque yo vi muy vacío el árbol de Navidad. Yo lo vi muy vacío. No sé, no sé qué esté pasando, pero mis amigos, hoy quiero desearle a todos ustedes estas palabras muy bonitas que dice más o menos así. A todos los que nos están acompañando. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bárbaro! ¿Qué dice? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se la pasaron, mis amigos? Cuéntanos, ¿cómo se la pasaron la noche de anoche? ¿Qué pasó con santa? Rucho, ¿quieres saber qué pasó con santa? ¿Llegaste a tu casa? Oye, llegamos como a la... ¿Cómo a qué horas llegamos a la casa, Rucho? Como a las seis y media de la mañana. No, pues llegué como a las siete de la mañana, ¿no? Y todavía desayuné esa hora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Qué pasó con santa? ¿Qué sabes de santa? Pues yo no sé nada. Yo por acá, nada vi. Llegué a mi casa y... Oigan, Veracruz estaba guardado. Veracruz estaba guardado. No había... Como en otros años, qué bueno, qué bueno que acataron. Qué bueno que se hizo, ¿no? Pero nos sorprendimos. ¡Qué bueno! Hicieron una fuerza. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya vas, ya vas. Sí, la verdad. Si no hubiera habido norte, hubieran andado en la calle de escandalosos. No, pero ya no había norte en la noche. Ya era frito, pero no había norte. Ya no había norte. No había nada en las calles, mis amigos. Eran las... ¿Qué? Once y media de la noche. Y andábamos buscando dónde cenar el payaso Rucho y yo. Y no había nada que cenar en las calles. Nada. Ahí fue donde empecé a analizar la vida. Va a llegar el momento en que vas a tener dinero en la bolsa. Sí. Pero no vas a tener qué comprar. Así es. No vas a tener dónde saciar ese apetito. Porque tienes dinero, pero no había nada. Nada. Antes... Antes sí había. Todo se ha abierto, Rucho. Todo se ha abierto antes. Y busque, y busque. Venimos por Independencia, por Cuauhtémoc, por Singubalación. Dijimos algo, aunque sea... Donde veamos un perro, síguelo. Porque por ahí hay una taquería. Sigue al perro que nos va a llevar a una taquería. Nada. No había nada, mis queridos amigos. Nada. Ni perro sabía. Bueno, ¿dónde estaban los perros? ¿Dónde? No había nada que cenar. Pero de eso le vamos a platicar todo lo que vimos, lo que vivimos, la noche de la noche, cuando estábamos en Nochebuena. Hoy es Navidad. ¿Qué pasó con Santa? Ahora sí vamos a preguntar, ¿qué pasó con Santa? ¿Andará Crudelio también? Vamos a ir al corte comercial, para allá, Rucho. Regresamos con más. Tenemos pendientes para el día de hoy. Vamos a platicar de los pendientes. Y regresamos aquí al vacilón de la fiera. 94.1 FM. Regresamos, no le cambia. La pregunta del día de hoy, payaso Rucho, ¿habrá alguien que nos esté escuchando? O ponemos música y ya. ¿Habrá alguien que esté escuchando, Rucho? Claro que sí. Porque quiero decirle que estamos en vivo, mis amigos. Estamos en vivo desde el séptimo piso del edificio Pasos en Ocampo, Casi Esquina Independencia. Cuando son las 10 de la mañana con 42 minutos, 10 con 42, estamos en vivo para todo el mundo, pero no, no vemos respuesta, como que no, no, como que andan todavía, o celebrando, o durmiendo, ¿verdad? O durmiendo. No, si hay gente que nos escucha. Será, Rucho, será. Uno o dos. Ajá. Uno o dos. Uno, dos. Uno, dos. Con el uno y con el dos. Con el uno y con el dos. Ando. Pues, hoy vamos a recordar que hoy han transcurrido 360 días. Ah, sí, cómo no. ¿Cuántos días han transcurrido, payaso Rucho? ¿Trescientos qué? 360 días. 360 días. Tormentosos. Ajá. Y faltan por transcurrir. Sí. Seis días. Seis días falta por transcurrir. Perfecto. Sí, claro que sí. Vívanlos felices. Muy bien. Seis días para terminar el año. Te lo digo a ti para que lo escuche yo. Ándale. Sí, o sea, quiero ser feliz seis días. ¿Quieres ser feliz seis días? Seis días de este año. Muy bien. Quedan tranquilos. Felicidad. ¿Qué es tu felicidad? ¿Qué es lo que te hace feliz? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, otro tema que íbamos a dejar en el tintero. Ajá. ¿Qué pasa en estas fiestas cuando tu familia... Pon música de chan, 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 chan? Otra vez, repítelo, por favor. ¿Qué pasa cuando en estas fiestas tú llegas muy contento? Regalos. ¿Ya se te olvidó que iba yo a poner una pista? ¿Se te olvidó? Sí, sí, no. Vas a poner la pista. Era, ¿qué pasa cuando en estas fiestas tu familia... Ajá. Así era, perdón, pensé que era así, ¿no? Así es, sí es. Ah. Pero te estaba diciendo cómo llegas tú. Ajá. Ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa cuando llegas tú en estas fiestas con tu familia... Con tu pareja nueva? Ah, sí es cierto. Paso. El tema que quedó... Sí es cierto, el tema de Gloria Galindo que habló que no puede llevar a su novio Gloria Galindo porque sus hijas se ponen muy molestas, ¿no? Pero todo el año la olvidan. Pero todo el año la olvidan, ¿cómo? No entiendo. Sí, no la van a ver, no están al tanto de la señora, pero cuando viene el novio... Ah, mi mamá es mía. Y nadie me la quita. Era la pregunta del día de hoy. Hoy en El Vacilón estamos hablando de... ¿Qué pasa cuando tus hijos no aceptan tu pareja? ¿Te ha sucedido? ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? Te llevas a tu novio, llevas a tu novio a la casa... Y tus hijos o tus hijas no lo aceptan. Llama a cabina al 20105 o 20106. Tu opinión es importante. Vamos a invitar a Gloria Galindo que se reporte a cabina y que nos dé la pauta de toda esta situación. ¿Cuál? Gloria Galindo. Conoce a un señor, ¿no? Se tratan, se agradan, empieza el merequetengue, luego el... Y luego, mis queridos amigos, pues bueno, resulta que Gloria Galindo, pues, se vuelve pareja de este señor, pero sus hijas no lo aceptan. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo hace usted para sobrellevar esa situación? Si usted conoce a Gloria Galindo, dígale, por favor, que se levante, que llame a cabina. Porque por ella estamos realizando ese tema. Ayer nos marcó y nos platicó esa situación, ¿no? Que no podía convivir con ambas personas, familias, conocidos. Por ella lo estamos haciendo, pero le está cayendo el saco casi a medio Veracruz. Así es. Pero bueno. Pero vamos a con llamadas telefónicas. ¿Quién? Aquí tenemos a la mía telefónica. Hola, bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? La señora Gloria Galindo. Mira, aquí la tenemos a la mía esa. Mira nada más, Gloria Galindo. Te oigo crudona. ¿Qué pasa? No, estoy bien, este Víctor. ¿Desvelada, quizá desvelada? Desvelada. Un poquito con mis hijas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y con quién estás ahorita? Con nadie. ¿Estás sola? Sí. Entonces vas a poder platicar, vas a poder hablar. Todo depende. Ah, Gloria. Ahora ya quieren que se le pague la exclusiva para... Así como Talía. No, no. Que cobró por la información de su boda. No, no, no. Es que según tú las preguntas. Las preguntas que tú me vayas a decir... No, no, no. Pero no hay preguntas, al contrario. Es conocer un poco cómo puedes sobrellevar la situación. Así es, Víctor. No es preguntar, es escuchar. Conoces a una persona, te agrada, se conocen, empiezan a salir y luego... ¡Iu, iu, iu, iu! Así es. Alba tu boca. Todo muy bien, todo muy bien. No, pero el problema está en que... Pues las hijas, los hijos, no aceptan la nueva relación. ¿Cómo sobrellevas eso, Gloria Galindo? Así es, Víctor. Este, tengo un año y medio con mi pareja. Año y medio. Sí, ya, entonces, pero me siento entre la espada y la pared. Sí. ¿Por qué? Porque si lo tengo a él, no puedo tener a mi hija mayor. ¿Por qué? Es lo que no me explico. Mi marido ya tiene ocho años de muerto. Ocho años falleció el esposo de Gloria Galindo y a los ocho años, a los siete años conoce a una persona, después de estar siete años sola. Así es. Pero en esos siete años que estuviste sola ya de tu esposo, ya no estaba contigo, esos siete años, ¿cómo fueron? ¿Vivías con tus hijas todavía? ¿O ellas ya vivían aparte? ¿Te iban a ver de vez en cuando? ¿Estaban al pendiente de ti? ¿Cómo se vivió esos siete años de duelo? Ellas estaban conmigo. Sí. Los primeros años estuvieron muy unidas conmigo, con mi dolor. Sí. Luego después, como todo, ¿verdad? El tiempo cura las heridas y entonces, pues, ellas tienen sus casas. Sí. Desgraciadamente viven más allá de la zona norte. Sí. Entonces, pues, yo viví sola, conviví con esta persona. Pero, ¿sola cuánto tiempo viviste una vez que ellas se fueron cada una a su casa? Pues, ya, ya, este, bueno, no tan sola porque me venían a ver de vez en cuando en las vacas, en las, este, el día de descanso, como ellas son, ellas trabajan. Sí. Entonces, un día a la semana tenían, un día de descanso. Un día a la semana, sí te iban a, te iban a ver. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste sola? Sola, pues, sinceramente, varios, varios años. Varios años, sí. Varios años. Aparece este caballero. ¿Dónde lo, dónde lo conoces? ¿Cómo, cómo, cómo surgió este caballero? Este caballero es amigo, es, es hijo, perdón, es hermano de una amiga mía de años. Ah, es hermano de una amiga tuya, sí. Sí, y ya tenía años que yo lo trataba, pero como amigos, nada más. Sí. O sea, todavía vivía mi marido. Pasan treinta y tantos años. Un sábado me habla mi amiga y me dice, oye, Gloria, este, ven aquí conmigo a convivir. Era un sábado. Dice, estamos echándonos unas cervecitas. ¿Vienes? Digo, no, ya, no, ya es tarde. Le digo, ¿cómo crees? Ya es tarde. Dice, no. Y de repente pienso yo que esta persona le quita la bocina a su hermana. Y me dice, este, Gloria, hola, qué milagro, cuántos años de no vernos. ¿Quién eres, perdón? Dice, soy yo. Él, él. Y entonces le digo, ah, hola, qué milagro. Oye, no, vente a convivir con nosotros, mira, hay que ver y a ver cómo está. Ya tienes años que no nos vemos y que nos llegue, bla, 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 bla. Y pues, sí. Llegaste a esa fiesta. Llegué a esa reunión exactamente. Qué bárbara eres. ¿Por qué? ¿Por qué bárbara? Porque primero dijiste que no podías, primero dijiste que estabas ocupada, que tenías compromisos, pero cuando este señor te dice, Gloria, qué milagro, ¿cómo estás? Soy fulano, ven. No, 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 yo le dije a la amiga que ya era tarde y yo ya las siete. Y ya cuando el hombre te dijo, ven, Gloria, vamos a platicar, ¿qué dijiste? Ay, ya se hizo temprano, ¿no? No, 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 sí se puede, pero vamos a hablar con honestidad, vamos a hablar con respeto. Voy a ir a un corte comercial, mis queridos amigos, porque la lengua se me arreda todavía. Estamos ya aterrizando, vamos como a diez mil pies nada más de altura. ¿Como cuántos pies andamos, este payaso Rucho, ya aterrizando? ¿Cinco mil pies? Como veinte mil metros de altura. Ay, por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Voy al corte comercial, regresamos con más aquí con Gloria, y si usted anda por acá al centro y puede meter un cubetazo, métalo. Yo aquí me arreglo. Vamos al corte, regresamos. No cuelgues Gloria, regreso. El chiquito número uno de la radio en Veracruz. Continuamos amigos y estamos escuchando un caso real, un caso en el cual una radio escucha. Vamos a manejarlo así y ahorita usted se va a ir enterando quién es y usted la conoce, pues bueno, es más fácil. Resulta que se queda sola en el camino, siete años sin pareja, su marido fallece, ella se queda sola, conoce a una persona, pero no es muy bien aceptada por los hijos. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo le hace para poder estar disfrutando tanto de la familia como de su nueva pareja? Pues estamos aprendiendo de este caso, así que... Ah, unas cachetadas a los chamados. A ver, 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 por favor, a ver, no, no, no es fácil, Lucho, no es fácil. ¿Cómo no? Yo eres el papá, la mamá, a ver, ¿qué, qué? ¿Qué me vienes a de mí? Dice tú, sácate de aquí en mi casa, ¿qué? Me vienes a mantener, ¿o qué? Sáquese por ahí, yo hago con quien quiera. Gloria, ¿cuál es el problema con tus hijos? Bueno, tengo dos hijas. Dos hijas, ¿cuál es el problema con tus hijas? O sea, ¿qué reclaman si ya pasaron ocho años que su papá ya no está? Que estuviste en tu casa, estuviste guardando un duelo, no andabas bloqueando por las calles, nunca te vimos borracha ahí haciendo espectáculos. Te dedicaste a tu hogar. Así es. A trabajar, a la familia. Pero llega esta persona que te habla y te dice, vente para acá, Gloria, que tenemos años de no saludarnos, ¿cómo estás? Y Gloria dijo, ¡ay, voy! Dijo rápidamente, ¿no? Ya vení. No, 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 vaya, yo me imagino, vaya, ¿por qué? Porque ya lo conocías, pero no se había dado nada. No, no se había dado nada. Así es, Ricardo. Llegas a la fiesta, llegas a la fiesta en la cual él estaba ahí y te dijo, ven, hombre, vente para acá, vamos a saludarnos, a platicar un poco. Llegas y ¿qué pasó? Así es, Víctor. Convivimos, pues, en ese día ahí en la casa de su hermana. Ajá. Convivimos como cinco sábados. O sea, pasó el tiempo y convivimos cinco sábados. En el transcurso de estos cinco sábados, seis, cinco o seis sábados, este, pues, él me comenta que, este, pues, que siempre, pues, me había visto con buenos ojos, ¿no? Pero, pues, no se podía porque, pues, yo era una persona casada. Así te dijo. Sí. Entonces, este... Shhh, ¿qué hice? Ajá, hacia adelante, Gloria. Entonces, este, empezamos a salir, empezamos a salir. Pero tú ya sabías, después de que te dijo, oye, Gloria, quiero decirte algo, discúlpame, pero yo, desde hace muchos años, vaya, me llamabas la atención y te veía con otros ojos, pero, pues, no se podía, no tenías tu compromiso y todo, pero, eh, pero, pues, ya, ya está sola. Elena, cuando tú empezaste a salir con él, tú ya sabías que estabas corriendo un riesgo. No, no riesgo, no riesgo, porque ya soy una persona adulta. Sí, pero tú ya sabías que se podía dar algo, porque ya te lo había, ya te lo había comentado. Sí, claro, claro que sí, este, Víctor, claro que sí. Y entonces, pues, a mí, desde años atrás, pues, me llamaba la atención esa persona. Oye, pero, a ver, 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 pero eso va, ahí, yo soy ecuánime, ¿cómo te va a llamar la atención si tú eras una mujer casada? Mira, no, 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 mira, la cosa es así, en aquellos años, mi hija, este, tenía ocho años. Entonces, yo pasaba por ahí, por donde tenía la hermana, su negocio, Y pues tenía yo que pasar todos los días para dejar a mi hija a la escuela A las dos de la tarde A las dos de la tarde, sí Sí, y entonces pues siempre, pues no siempre Pero lo veía ahí con la hermana afuera en el negocio Platicaba, y hasta ahí me despedía y yo venía a mi casa con mi otra niña Entonces, pues no sé, en aquel entonces Pues como jóvenes me llamó la atención, pero no pasó a mayores ¿Él es más grande que tú? No, él tiene la misma edad Ah, pensé que como joven me llamó la atención Jóvenes, te digo, hace más de 30, 40 años Muy bien En aquel entonces tenía yo como 20 años Oye, me voy a enlazar con el flash, no me cortes la llamada Me tengo que enlazar con el flash informativo y regreso para que nos sigas platicando Esta situación, cómo se dio, y en qué paró, y cómo va Y estamos con la historia ¿Qué pasa cuando tú quieres rehacer tu vida y los hijos no están de acuerdo? Ese es el caso que ayer nos platica Gloria Galindo, nos llama a cabina Y nos iba contando cómo estaba la situación y decidimos sacar ese tema Que en 18 años nunca habíamos sacado ese tema, Rucho Están, están, vaya, estamos como que rascándole a los temas que no se habían tocado al aire Pero es un tema muy, muy escabroso Pero no se había hablado, fíjate que de ese tema en 18 años no se había hablado Y es importante Hasta tabú es, porque imagínate, es como dice la señora Jeje Te ponen entre la espada y la pared a uno que lo ha vivido Imagínate yo que he vivido tantas veces Ahorita me cuentas tu caso, que son cinco patrimonios los tuyos Saludos para Teno, que está a escuchar, dice que sea día festivo, te estoy escuchando Muy bien, saludos para Papá Pitufo Papá Pitufo Que es Teno por lo azul Azul, picadas de azul, azul, picadas de azul Habrá abierto Teno el día de hoy Mira, hubiera ido a desayunar, qué bárbaro No me acordé Oye, Carlos, Carlos L.C. también nos está escuchando Carlos L.C., niño, duérmete, ¿qué haces despierto, criatura? Están altas, muy bien Oye, me trajo mi regalo ayer, Carlos L.C. No, cuidado No, hombre, Carlos, con eso ya se me olvidó, ¿no? Lo que tú ya sabes Lo que tú ya sabes se me olvidó Bueno Son las once de la mañana con seis minutos, once con seis Estamos platicando con Gloria Galindo Que ella conoce a una persona después de siete años que su esposo fallece Siete años sola Durmiendo sola Comiendo sola Saliendo sola Viviendo sola Aparece una persona que ya le había dicho ¿Sabes qué, Gloria? Yo desde hace muchos años Yo vaya, yo te conozco Y me llamabas la atención Y vaya, pero yo nunca hablaba Porque pues tú estabas casada Y, ¿no? Gloria Galindo también le llamaba la atención a esta persona Porque aunque ella estaba comprometida Pero pues bueno, el gusto Pues el gusto estaba latente Pero pues ella estaba casada Víctor, ¿qué pasó? Entonces quiere decir ¿Qué? A ver Ay, esto si me está Si entonces una señora es casada Sí, sí Y pasa por la cuadra Y hay un ponchero con unos brazos Sí, sí, sí Que tiene su mandil blanco Sí, sí, sí Peinado hacia atrás Sí, claro Se puede enamorar Se puede enamorar, Rucho Por principio de cuentas le puede atraer Por principio de cuentas le puede atraer Le puede decir Puede decir Oye, qué brazos del pollero Qué brazos del pollero Puede decir Eso es normal, Rucho Eso Vaya, aunque esté casada por la iglesia y por lo civil Va a decir No, no, no No, no Y puede llegar a enamorarse platónicamente del pollero Sí, Rucho ¿O a poco no, Gloria Galindo? Aunque estés casada Te llama la atención Te llama la atención la persona ¿Y la Gloria? Pero No, no, no No, no, es la verdad Es la verdad Ahorita vengo, voy a hablar por teléfono ¿A dónde vas a hablar? A México Pero si junto a la chagüiste no hay ni una pollería ¿Qué te preocupa? No hay pollerías No hay pollerías No hay pollerías, tú tranquilo Claro, tú tranquilo Preocúpate cuando pongan una pollería juntos Eso es un problema Gloria, niña, adelante Pues salimos Salimos a dar la vuelta Ajá Hizo una cosa seria Yo presentarle a mi hija a la más chica Ah, caray, pero ¿Cómo lo presentaste? Pues lo presenté como la persona con la que yo andaba saliendo Hija de la matraca Hija de la matraca, qué valor, qué valor, qué valor, eh, porque eso Y bueno, y le dijiste Mira, hija, te presento aquí al señor fulano de tal Que es con el que últimamente estoy saliendo ¿Qué hizo tu hija a la menor? ¿Qué hizo tu hija a la menor? No, pues se saludaron Sí Dijeron mutuamente los nombres Y dice, mira, esta es mi nieta Y, ay, mucho gusto, bebé Y todo lo que tú quieras Y ya, este Pues cruzaron ahí unas palabras Y ya luego después nos despedimos Sí Hasta ahí, todo bien Todo bien, sí Pero ya cuando se quedaron solas Tu hija a la menor ¿Y tú? ¿Qué te dijo tu hija? No, simplemente me dice Mamá, este Este niño Desde cuando lo conoces Yo le dije, no, pues es hermano de De mi amiga De años atrás Tú no te acuerdas Porque en aquel entonces Pues estabas de brazos Le digo, pero pues Nos dejamos de ver Por treinta y tantos años Cuarenta Porque pues ya ves que Estaba tu papá Y convivía yo con tu papá Y hasta ahí Y ya Se trataron O sea, se hablaban Se saludaron y ya Llegando a la casa Pues hicimos esa plática Y todo bien Todo bien Cuando yo le dije A mi niña la grande Que pues también ya es una mujer Ya tienen mis hijas Víctor Su vida hecha Ya son mamás Entonces yo pienso Que no estoy faltando A nadie Entonces aquí el problema Fue Cuando yo lo metí A la casa Yo lo metí A la casa Yo sinceramente Tenía yo prohibido Por mis hijas Por mis hijas Bueno, por una de ellas No meter a nadie En casa No sé Ellas manejan La mayor maneja Que la casa Es de su papá Yo no me aparto Yo no me aparto Se queda toda la semana No se ha dueño O sea, se ha dueñado De mí Pero de mi casa No Entonces Yo no sé Yo no sé Qué es lo que tenga Mi hija La mayor Que no está Que no está de acuerdo Ahora Es por la persona O es porque tú Estás reiniciando Una relación ¿Has identificado Cuál es el problema? Porque a lo mejor El problema No es que tú Vuelvas a tener Una relación Inices una relación A lo mejor El problema Es él Que no le agradan O sea, no le agradan A tus hijas La persona Yo pienso Que más bien Es la falta La falta Que yo Pues no sé Cometí De meter a la persona A la casa Yo he platicado Con ellos Y me dicen Mami Pero es que Mi casa Es Son Son de nos O sea, sus casas De ellas Son de ellas Porque ellas Trabajan Y a ellas le dieron Las casas Ellas son las dueñas Entonces Mis hijas Tienen en la cabeza Que la casa Es de su papá Sí Sí es de él Víctor Pero Ya no está Tenemos que preguntarle Payaso Rucho A licenciado Mateo Damián Figueroa ¿Qué pasa en este caso? Pues nada José No Sí Hay que preguntarle Porque pues ya La casa Ahora los ¿En qué quedó Los papeles Este de la casa? Mira Yo soy su esposa Legalmente Entonces Por eso Tú no hables Rucho Porque puede ser Que sea su esposa Legal Pero si no Hicieron los trámites Correspondientes Para dejar el asunto Arreglado Gloria Galindo Puede quedar Por eso Pero déjame preguntarle Aquí a Gloria Galindo ¿Hay algún documento Donde diga que al fallecer El señor Tú eres la heredera ¿O son tus hijas? ¿O cómo está la situación? No hay testamento No hay testamento Víctor No hay testamento Dígate nada más Este Aquí lo que me ampara a mí Es mi acta de casamiento Ok No te salgas Porque una vez que te salgas Se quita la casa Pierdes todo derecho Mira Pierdes todo derecho Dígate Dígate ¿Cómo la situación De sentimental Pégate un poquito más Al micrófono por favor De la situación De ser sentimental Se vuelve material Sí O sea Ilegal O sea ¿Por qué vas a meter Tú a la casa? O sea ¿A ti qué te importa? A ver Que quiero que te calmes Sí No pero es que Eres padre A ti nadie como padre Te va a venir a decir Lo que tengas que hacer Si eres un mal padre Ni modo Eres un mal padre Tú eres mi hijo Y te aguantas Esa vida te tocó Y haz lo tuyo Tú sé un buen padre No lo hagas lo que yo Pero no vengas a decirme Lo que yo tengo que hacer Cuando yo te dedique La vida a ti No hombre Estás mal ¿Sabes qué? Si no te gusta No me vengas a ver Y yo va con mi vida Quiero que te calmes Porque la presión Tú sabes que no andas muy bien En los 180-70 180-70 Vamos a ir a un corte comercial Por eso Ahorita me platicas Lo que tú has vivido Y tampoco hiciste Lo que estás diciendo ahora Ahora con tu experiencia Tu experiencia actual Te expresas de esa manera Pero en su momento Estabas como Gloria Galindo Sí, sí Con la espada en la pared No sabes que Es horrible Es horrible Vivir eso Muy bien Vamos a ir a un corte comercial Regresamos Aquí tenemos a Gloria Galindo Que quisiera Andar del brazo del hombre O arriba de la pipa La pipa que maneja él Arriba de la pipa Como reina de carnaval Brazo largo Brazo corto Pero no puede Porque Sus hijas No aceptan Esa relación Yo voy a un corte y regreso Porque esto es caso cerrado Digo, perdón El vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno Tú me salvas Quiero mandar un saludo muy especial Saludo muy especial allá Hasta el Coyol Payaso Rucho Para nuestro amigo Que tú ya lo conoces Perfectamente bien Que le mandamos un saludote Para Déjame Porque Ay, Dios mío Para tu amigo ¿De dónde? ¿De el Coyol? ¿De el Coyol? ¿De el Coyol? Este Este ¿De el Coyol? Rafael Novelo Rafael Novelo Que le mando un saludote Rafael Novelo Que dice por acá ¿Dónde está? Dice Hola, buenos días Un saludo muy especial Dice por acá A mi nieta Natalia Novelo Ayer veinticuatro de diciembre Cumplió ocho años Natalia Natalia Novelo Te mandamos un saludo muy especial Natalia Novelo Muchas felicidades Natalia Novelo Ocho añotes Ayer veinticuatro Natalia Novelo Cumplió ocho años De parte de toda la familia Y que dice Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos Así que Despierta Natalia despierta Mira Que ya amaneció Y a los pajarillos Cantan La luna ya Se me dio Una vez vas La luna ya Se me dio Ahí está Muchas felicidades Muchas Muchas felicidades Ahí está Rafael Novelo Para tu nieta Que cumplió Ocho años Ahí está Muy bien Once de la mañana Con veintidós minutos Once con veintidós Y nos vamos Ahora sí Laura Galindo Vámonos Adelante por favor Mira Mira Víctor Aquí lo importante Es que yo pienso Que debo de renunciar A esa persona Pero copa A ver a ver A ver a ver ¿Cómo que vas a renunciar A esta persona? ¿Pero por qué? Pero ¿Qué dice? ¿Pero por qué Gloria? ¿Qué pasa? Déjame escuchar Al payaso Rucho Porque por ahí Habló algo Pero Habló como cuadra y media Del micrófono Casi lo escuchamos ¿Qué pasó Rucho? Oye Pues no No va a ser Lo que sus hijos Pues digan Oye ¿Cómo crees? O sea O sea Que vas a estar Bajo la conducta De tus hijas Entonces A ver Tú analizas Tus hijas A ver Todo mundo Tiene cola Que le pisen Aunque esté Ahora Ellos no son Tus jueces Tú eres la madre Tú haces con tu vida Lo que tú quieras Y es un desperdicio De vida Estar haciendo El capricho De tus hijos Por muy buenos Que sean Y si me están oyendo Con todo respeto La verdad Vive tu vida Y deja vivir la de tu mamá Y deja vivir la de tu papá A todos nos pasa Yo he vivido En ocasiones Esas situaciones Hasta que puse un remedio ¿Sabes qué? Yo hago Lo que quiera No eres mi mamá Si ni mi mamá Me manda ¿Me va a venir a mandar Mi hijo? No 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 Vamos a Ok No hay No Vamos a Vamos a escuchar A Gloria Galindo Está decidida Terminar con esa relación ¿Cuánto tiempo tienes De andar con él? Año y medio Año y medio Lo de la relación Espérate Ahorita va a ser este señor Al rato va a ser otro O sea Nada les va a acomodar Tú No es porque te vayas a quedar Con ese señor No A lo mejor Es una vivencia Que vas a tener Pero No puedes estar Bajo los caprichos De tus hijos A ellos No les importa Tu vida personal Tú ya cumpliste Y si es por la casa Alguien que te quiera Te saca de esa casa Y te vas con él No necesitas La felicidad No son unos ladrillos La felicidad La haces tú mismo Vamos a escuchar A Gloria Galindo ¿Por qué Por qué Mencionaste Que vas a terminar Con esa relación O sea Me esperaba todo Menos ese comentario Ahora lo que pasa Es que Ustedes son hombres Son hombres La mentalidad De ustedes A la mentalidad De una madre O de una mujer Es diferente ¿Por qué? Primero están mis hijas Sean Mayores O no Es mi sangre Víctor Son mis hijas Y pues Yo las quiero mucho Me duele Me duele Me duele Que se retire De mí La mayor No Económicamente Económicamente No Porque Pues sí Sí me ayudaba Pero Yo le Yo le extraño A ella O sea Dejó de ir A visitarte Así es Ya volverá Entonces Ya volverá Solita Va a volver Con la cabeza Agachada Y la menor ¿Qué pasa? La mayor Te dejó de ir A visitar Y la menor Pues sí viene Sí viene De vez en cuando Porque pues Tiene el niño De dieciocho Y tiene una bebita De cinco años Entonces pues Ahorita Pues tiene una pareja Y la ha apoyado Y la sacó De trabajar Entonces se dedica A la casa Y a sus hijos Y pues siempre Y más ahorita Que ya ves Que están las clases En casa Entonces le tienes Que poner atención No tanto al muchacho De dieciocho Sino a la niña Entonces Pues sí Sí viene No seguido Pero sí viene Bueno Aquí el problema Es mi hija La mayor Entonces Pues ya La pregunta Mis amigos Para el público Tenemos mensajes Mensajes De De whatsapp ¿Qué opinan? Que deje A su pareja Que lo deje Para que sus hijas Estén Tranquilas Estén a gusto Y que ella Siga sola En esa casa En esa vida O que se quede Con la pareja Y que esa casa Es de ella Eres mi hijo Y me condenas A la soledad Por tu egoísmo No No, no, no Un hijo Que quiere a su padre Y a su madre Quiere verlo feliz Así sea un loco Y dice Mi papá Está bien loco Pero lo quiero Y que sea feliz Eso va a decir Cualquier hijo Un hijo egoísta Va a decir No Tú no eres mía No puedes hablar con nadie O sea Vaya No Es cosa de vivirlo también Vamos a escuchar al público Vamos a ir con los mensajes de whatsapp Y vamos a ir con el público En las llamadas telefónicas Pero regresando del corte comercial Me esperaba todo Menos que Gloria Nos dijera Que va a terminar Que está pensando En terminar La relación Con esta persona Que lleva ya Año y medio Cada fin de semana No vive con ella Cada fin de semana El hombre llega A la casa de Gloria Galindo Con la pipa de agua Con la pipa No, no La pipa de agua No, no, no No, no Llega cargado Pero no con la pipa Y entonces ¿Qué día llega a tu casa Gloria Galindo? ¿Qué día? ¿Viernes, sábado? ¿Qué vas a ir por un botellón o cómo? Bueno, viernes, sábado y domingo Mira qué bonito Viernes, sábado y domingo Perfecto Entonces, este Pues Aguas Aguas, aguas No, este ¿Cómo se llama? En verdad No, no Yo pienso hacer eso No, no No sé bien Por eso Pero todavía no No hagas nada Deja Vamos a escuchar al público A lo mejor A lo mejor Vamos a escuchar al público Me voy al corte y regresamos Mis amigos ¿Usted por qué vota? ¿Por qué lo deje? ¿Por qué no lo deje? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Y ella más? Oye al otro Oye al otro Vamos al corte comercial Les damos con más Aquí en el vacío de la fiera Noventa y cuatro punto uno Perfecto No hay desamado de cambios Estás escuchando La fiera Quiero comentarte Hay comentarios Unos a favor Otros en contra Payaso Ruch A ver, pues Vamos a escuchar Eso pasa, pasa así Feliz Navidad, Víctor y Rucho Feliz Navidad, Víctor y Rucho De parte de Mauro Ponce El taxista de las estrellas Mauro Ponce Te mandamos un cenote muy especial Mauro Ponce Víctor Y dice así Permítame Ay no, perdón Perdón, perdón Gloria Perdón, perdón Perdón Gloria Te digo una cosa Víctor Sí, sí, cuéntame Permíteme Víctor Sí, sí, adelante Lo que pasa es que ya no demora en venir Porque ayer no vino Nada más vino una hija La más chica Ajá Y me habló ayer que iba a venir ¿Quién va a llegar a tu casa? La hija mayor Ah, después de varios veces que no te iba a ver Así es Ajá Puedes seguir tratando el tema sin nombrar mi nombre No, 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 no Tiene que ser algo que entendamos O sea, algo discreto para que no digas Víctor, ya llegó mi hija Tú puedes decir ¿Cómo que te gustaría? No sé, algo que cuando tu hija entre Para que no levante sospechas Me puedes decir Víctor, ya llegó la que no quiere que sea feliz No, no, no Por favor Ya con eso entendemos que es la hija mayor de Gloria No, mejor algo más Una clave, Víctor ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Ya llegó la viborina Oye, oye, que no Oye, Lucho, por favor No, no, no Puedes seguir con el tema Lo que opinan las personas Sin mencionar Gloria Galindo Ok, ya te entendí Cuando tú me digas Ok, ya no se va a mencionar Cuando ella me diga Ya llegó mi hija, tengo que colgar En ese momento ya no se menciona el nombre de Gloria Galindo Así es, Víctor Bueno Así es Te voy a comentar ese mensaje Dice Dice Sí, pero si van a Dice Si van a andar con un hombre Me escucha, eh Si van a andar con un hombre Que el hombre le ponga a dónde vivir No va a llegar él con el plato servido Que respete la casa del difunto y a sus hijos Atentamente, Mauro Ponce El rodilla ensangrentada y golpes de pecho Mauro, pues imagínate nada más Mauro Ponce diciendo Estas, estas palabras Así es Así es, Mauro Ay, Dios mío, Mauro ¿Cómo has cambiado, Mauro? Que cuando yo te conocí con el contador Pero bueno Déjame ver qué más dice el público Acá tenemos, eh Más, este Comentarios Muchísimos, muchísimos comentarios Dice Dónde están los, eh Los mensajes Dice Buenos días Papá Víctor Aquí hay de, aquí hay de dos sopas O el señor Que anda con la señora Gloria Galindo O es casado Y sabe la hija Eh Que es casado y tiene miedo Que Dios no lo quiera Eh Que fallezca la señora Gloria Galindo Primero que el señor Y que se vaya a quedar con la casa Ese es el temor de las, de los hijos Saludos, Víctor Soy Arturo Villar de Las Brisas Por la guardería Fíjate, eh O sea Fíjate cómo Cómo Abrió otro panorama Que a lo mejor Entra el hombre a tu casa Dios no lo quiera Tú falleces primero Por tanto Pipera Witt Porque se ve que tú me dijiste Que viernes, sábado y domingo Él llega a la casa, ¿no? Víctor, pero a convivir O sea, no precisamente Mira, Gloria Somos adultos Somos adultos Y por lo menos Viernes, sábado y domingo Por lo menos El, 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 el sábado Cumple El viernes como que va Sentando Como que, como El sábado dice De aquí soy Y el domingo dice Voy a descansar ¿No? Pero de viernes, sábado y domingo Eh ¿Cuántas veces pasa lista El caballero? Víctor Dale la vuelta a la hoja Por favor Ese es el problema Que con Gloria No se puede hablar maduramente Ese es el problema Víctor Yo quiero que me den un consejo Sí O que tú Me digas Acá tenemos un consejo Dice Víctor El caso de Gloria Galindo Es que el hombre llega A la casa de Gloria Y debe de ser al revés El hombre debe de llevar a Gloria A su casa De esa manera Las hijas no deben de estar En desacuerdo Porque si no se Porque si no Se repite la historia Del payaso Rucho Que Que eh Aquí hijo de la matraca Que lo mantiene La chagüística Mira cómo piensa la gente Que la chagüística La chagüística La chagüística De esa persona De esa señora Permíteme tadito Permíteme tadito Este Gloria Permíteme Rucho ¿Podrías lijar Podrías lijar Más tarde Fuera del micrófono ¿Podrías lijar Más tarde Tu silla O tu mesa Me moví 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 No hombre Qué bárbaro Dice La señora Gloria No debe someterse A los caprichos De sus hijos De sus hijas La hija se porta egoísta Porque no quiere Que su mamá Sea feliz La señora Gloria Tiene todo el derecho De rehacer su vida No le hace daño A nadie Y la hija Debe respetar La decisión De su mamá Soy Martín Pero ahora Nos estamos Enterando De otra cosa De que el señor Tiene su pareja No la puede llevar A Gloria A su casa Porque está viviendo Con una señora No 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 vive No vive No vive La frecuenta Porque pues Por ver Dice que a las Centenadas Y bueno Dice que a las hijas Y a los nietos O sea que él vive solo Él vive solo Y tú no has ido a su casa No porque esa casa Es de una hermana De la que Su mujer Por decir así Ah Y él no te puede meter A su casa No Por más tonta yo Ah Vamos Vamos Fíjate cómo se va armando La situación Él no la puede meter A Gloria A su casa Porque es la casa De su ex mujer No De la hermana De la hermana Pero él sí se puede meter A una casa ajena Mira Con todo y pipa A ver No vengas Con tu veneno Y pégate al micrófono Porque ya te escuchas Muy mal Algo está pasando Algo le bajaste Al volumen Algo pasó Aquí aquí Ahí está muy bonito Es que me dieron un curso De acércate y aléjate Dice buenos días Víctor y Rucho Señora Gloria Galindo Yo siempre he dicho Que el Rucho está loco Yo siempre he dicho Que el Rucho está loco Pero hoy Sí tiene razón Sus hijas tienen que dejar Que su mamá Rehaga su vida Con quien ella quiera A mí A mí me pasó Mi papá falleció Y cuatro años después Mi mamá quiso rehacer Su vida con otro hombre Y aunque a mí No, no, no me caía bien Ese señor Mi mamá era feliz Y yo lo era también Al ver que ella Volvía a sonreír Después de tanto tiempo Y yo no iba A ser tan egoísta De decirle a ella Que dejara a ese señor Solo porque a mí No me parecía Saludos Víctor Y señora Gloria Galindo Mucho ánimo Y Para arriba Ahí está el comentario Dice yo opino Que la señora debe tener Voluntad propia Que no llore Que si ella Lo quiere Que haga lo que Ella quiera No lo que sus hijas Ya hicieron Ellas ya hicieron su vida Ella no depende De sus hijas No, pero si te apoyan También económicamente Gloria, ¿no? Cuando pueden Ya ves que Cada quien tiene Sus compromisos Ah, ok, ok Pero cuando pueden Si me ayudaban Un poquito más antes Ahorita pues La mayor ya De plano cero Entonces este Pero la mayor De plano cero Quiere decir Que ya no te ayuda Porque está Molesta Eh, pues sí Ok, bueno Buen día Yo opino que si es feliz Gloria Galindo Que no deje a esa persona Mis padres son divorciados Y ambos Con pareja Y yo convivo Con sus parejas Mientras estén felices Eso Eso no importa Dice por acá Víctor Yo estoy seguro Que el hombre Que se queda con Gloria Viernes Viernes, sábado y domingo A veces No pasa lista Ni uno de los tres días No sé No sé Gloria Está equivocada Está equivocada No sé si sea mujer O hombre Pero está equivocado Una cosa Es que uno Esté enamorado De la persona Y otra cosa Que no Pues que no cumplan Ok Te voy a leer aquí Un mensaje De una persona De un experto Ingeniero Enrique Berni Que el día de hoy Está escuchando el caso Y nunca manda mensajes Nunca los manda Pero hoy Nos está escribiendo Y te lo voy a leer Regresando del corte comercial Gloria Galindo Bueno Te lo voy a leer Enrique Berni Nos manda su punto de vista Y un consejo para ti Gracias Y es ingeniero Ok Corre para acá Corre para allá Y resuelve muchos problemas De Grupo Paso Radio No tengo el gusto De conocerlo Pero lo voy a conocer Ahorita vas a escuchar Que es lo que dice Enrique Berni Voy al corte y regreso Continuamos Payaso Rucho Tenemos acá otro mensaje Pon mucha atención En este mensaje Payaso Rucho Dice hola Buenos días Hay hijo Ah dice Buenos días Hay hijos Que son ingratos Y malagradecidos Ahí sigues Gloria Si Ah bueno Dice hay hijos Que son ingratos Y malagradecidos Como el mío Que me ofende Y me hiere Y que hiere mi corazón A pesar que me desviví Por él Y me desvivo Por mis otros dos hijos No me deja ser feliz Ay Dios mío Si te digo que es una epidemia Ahora Los hijos creen Que tienen derecho De juzgar a los padres Nosotros Éramos Los que creamos La División Entre las dos generaciones Pero Respetábamos A nuestros padres La última generación Que respetaba A sus padres Que le tenía Respeto y temor Pero hacíamos lo que queríamos Yo fui de la época De los ochentas De los hippies De los pelo largo De la protesta Pero cuando mi padre decía Te callas Te callas Muy bien Ahora no Ahora sabes que Te cuestiono Hasta tu forma de ser Muy bien Tu forma de vivir Tu forma de vestir Y ¿Por qué? Porque nos hemos dejado ¿Sabes por qué? Porque sentimos Que tenemos La cola Sucia Entonces Decimos Ay Como tengo Pues cosas Que he vivido Voy a A solventar esto Con una Conducta Bonachona No Tenemos ese error No Si tu eres Y fuiste Así tienes que ser Siempre Y tu hijo Te tiene que querer Si quiere Si no Ya cumpliste Está vivo Gracias a ti Muy bien Dice por acá Enrique Berni Gloria Galindo Ahí te va Dice aquí El problema Es lo material ¿Qué pasó? No me digas Que el corte Ay Dios mío Muy bien Rápidamente Dice por acá El problema Es lo material Que haga su testamento Gloria Galindo Para que las hijas Vean Que él no se va A quedar Con nada Y ahora Si él Ya va a poder Llegar Y ahora Si ya Él va a poder Llegar Todos los días Y convivir Con las hijas O sea El consejo Que te da el ingeniero Enrique Berni Que ahora Se cree psicólogo Matrimonial ¿No? O sea Ya Corre para allá Corre para acá Resuelve Todo lo de grupo Ahora quiere resolver Problemas amorosos Jurídicos Jurídicos Penales Arregla el micrófono No, 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 no No hables mal De él o te quita El aparato No, no, no Habla bien Generazo Entonces Gloria Que arregles Sus papeles Que hables contigo Y decirle Mira Todo está tranquilo Que vamos a arreglar Los papeles Víctor Eso de arreglar Arreglar Los papeles Cuesta Víctor Yo ahorita Este mi casa Según me había dicho Un licenciado Que estaba intestada Entonces Oye pero Pero Digo No la impermeabilizaste En su momento Intestada Intestada Que no O sea Al morir Pues ya quedaba La casa así Al garete Pero no No Entendí Este licenciado Este ya me hizo Los documentos Para quitarle Ahora si Este el difunto Pues ya no está El nombre del difunto Ahora está el mío Pero Ahora viene Lo más duro Hacer Hacer las escrituras A mi nombre Las escrituras A mi nombre Sale un buen Un buen billete Yo no lo tengo Entonces Yo les comenté A mis hijas Pero ahí Si ni una Ni otra Y dijo Pío Bueno Pues deberían De arreglarlo Ver la manera De arreglarlo Ahorita que tú Estás en vida Que pueden facilitar La situación Porque al final De cuentas Esa casa Se les va a quedar A una de ellas dos O a las dos Y van a tener Un problema grave Y más caro Les va a salir Así es A ver En cuanto sale Arreglar Los papeles De tu casa ¿Cuánto es? Mira En una notaría ¿Cuánto? Entre Treinta De treinta A cuarenta mil pesos ¿Y eso es caro Para ti? Sinceramente Sí También para mí Gloria Sinceramente Treinta Cuarenta Sí Pensé que era Más económico Entonces A ver Vamos a preguntarle ¿Para ti es caro Treinta Cuarenta mil pesos Este payaso rucho? A su mecha Es una suma Extratosférica Hay un robo Es un robo De las autoridades Solamente que vaya Con el licenciado Que usted está ahí Sí Pero él te va Él te va a orientar Él te va a resolver Pero en la cuestión De escritoria Si hay que Con la notaría Exactamente Entonces Yo ya les comenté Ya les comenté Porque digo Aprovecheme ahorita Que estoy en vida Sí Como dices tú ¿Qué es lo que es caro? Se gastan Se gastan Un dinero En otras cosas Y en esto Que en verdad A ellas A su futuro Para su futuro Exactamente No les preocupa Víctor Sí O sea No, no, no Mira Yo aquí en mi casa Paso a veces necesidades Pero está Todos mis papeles En regla Medial, agua Todo, todo está en regla Muy bien Así como todo eso es en regla Déjame estar en regla A mí A mí también Me voy a ir al corte comercial Y regreso para allá Seguir con los mensajes Hay muchos consejos Muy buenos Que dicen por acá Para ver tu situación Y hay personas Que están pasando por lo mismo Al igual que tú Gloria Galindo Oye Víctor Si dado caso Que estés fuera del aire Y llegue mi hija Te cuelgo Ok Ahora Pero si no ha llegado todavía No, no, no ha llegado Tiene el valor Sí, yo tengo el valor Para que nos escuche Pero eliminen el nombre De Gloria Galindo Ok, no vamos a decir El nombre de Gloria Galindo Rucho Porque ahí va a seguir Escuchando Gloria Con su hija Mándeme La podemos insultar No Oye, pero qué niño Más bajadero Muchacho Muchacho No juegues con niños Que te vas a cortar Voy al corte Y regreso Tenemos una llamada De una persona Que entró Y que quiere Que quiere opinar Vamos a escucharlo No me cortes la llamada Bueno, la llamada De Junto Buenos días ¿Quién habla? Hola Víctor Buenos días Hola Muy bien Primero que nada Felicitarlos por Navidad Muchas gracias Y deseo que estés muy bien Igual Rucho Y la señora Muy bien ¿Quién habla? ¿Cuál es su nombre? Sí, mira Me voy a mantener así Nada más como el El hijo Así me voy a poner Yo soy hijo Vale, así vamos a hablar Ok ¿Va a hablar un hijo? No Que va a dar su punto de vista Es correcto Adelante A la señora Primero que nada Le quiero Han dicho muchas Opiniones Muy Muy acertadas Muy buenas Tanto de un lado Como del otro Y Primero que nada Un hijo No tiene por qué Estarle exigiendo Algo A una Principalmente A una madre Ya sea Hija o hijo Principalmente ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí Con mucha atención Ok Entonces Primero que nada La señora Está en todo su derecho De rehacer su vida Ya dio una explicación Aquí Muy importante Víctor Aquí Sí dio algo Que Ella ya Ya habló Y lo puso Creo que no lo habíamos Escuchado ninguno De nosotros Sí Y pues efectivamente Está dando Dando la pauta Que sus hijas Arreglen algo Que van a hacer Para ellas Pero Ellas No están poniendo Atención A esa A esa Ahora sí Atención Que tiene ella Entonces Si no tienen ellas Atención Ante esta Petición Que está haciendo Su mamá Que está siendo Muy clara Creo que La señora Está en todo su derecho De continuar Con su vida O sea Ellas Por lo que veo Son Están comportando De una manera Egoísta Porque como ella misma Lo dice No están poniendo De su parte Para poder arreglar Una cuestión Que nos estamos Todos dando cuenta Que es más material Que sentimental Ahora Una cuestión Muy importante La señora Tiene que saber Ella solamente Su Solo su corazón Sabrá Ella como madre Sabrá Hacia dónde está La cuestión Tendenciosa Hacia lo sentimental O lo económico Entonces Yo como hijo Yo principalmente Le debo el respeto Y más Si es mi madre ¿Sí? Aunque sea También mi padre Pero en este caso Ella ya habló Ya habló Ya se lo dijo A sus hijas Y sus hijas No están poniendo Nada de su parte Creo que la menor Es más consciente Porque no la ha Desatendido Ha estado ahí Al pendiente de ella Yo creo que La mayor Les falta por ahí Un poquito más Que bueno Que la va a ir a ver hoy ¿Sí? Muy bien Yo estoy seguro Que la respuesta La tiene la señora Estoy muy seguro De eso Yo como hijo Te estoy dando mi opinión Perfecto Muchas gracias Vamos en contacto Muchas gracias Ahí está Después de cuánto tiempo Tu hija la mayor No va Hoy Hoy me imagino Que te va a visitar Por la navidad Porque Vale Por estas fechas O por qué va hoy Hoy cantan Si es Víctor Mira Yo tengo Mis cuñadas Que convivo Todavía Con ellas Son hermanas De mi marido Y me han comentado Y saben tus cuñados ¿Qué te dicen tus cuñados? Una, dos, dos saben Está mal Elvia Si nosotros que somos hermanos Hermanas De tu marido Estamos conscientes de que tú Tienes que rehacer tu vida No sé mis sobrinas O mi sobrina porque Porque se pone así Entonces a mí me duele eso Víctor porque son mis hijas Ellas son mis hijas Pero más me duele La actitud de De mi hija mayor Porque ella ya tiene su vida hecha Ya tiene a su hijo Y no sé Ella piensa que no me hiere Me duele Muy bien Vamos a escuchar esa llamada Bueno buenas tardes ¿Quién habla? Si buenas tardes señor Víctor Si ¿Quién habla? Hola Arturo Arturo su comentario Arturo Estoy escuchando a la señora Galindo La verdad como seres humanos Todos Todos en esta vida Tenemos La oportunidad De nacer otra vez Rehacer nuestra vida Este Sintimentalmente Y se lo merece ella Si ya luchó Si ya luchó Levantó sus hijas Y tiene este Por venir ella con su pareja Ella también necesita Rehacer su vida Y Crea al Al compañero que tiene a su lado Porque También necesita También rehacer su vida Señor Víctor Disculpe que me enrede No se preocupe Tranquilo Vamos aterrizando todos Poco a poco Vamos aterrizando todos Poco a poco Adelante Arturo me dijo que se llama ¿Verdad señor Arturo? ¿O cómo me dijo? Si Arturo Señor Víctor Arturo Este Rucho te presento al señor Arturo Mucho gusto señor Arturo Arturo te presento a Rucho Este Ruchito Ya 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 Ahí se rompió No pero tiene razón Arturo Muy bien Arturo Bueno pues ahí está tu comentario Y muchas gracias por tu llamada Arturo Si si Este Que le hagan su vida Señora Galdi Que le haga lindo Muy bien Que luche por su corazoncito chiquito Eso Muy bien Ahí está Arturo Gracias Darnos su comentario Y bueno Gloria Te voy a preguntar algo Si dime ¿Tú eres feliz con el hombre? Si Si ¿Estás a gusto con él? Si Víctor Disfrutas los momentos Viernes, sábado y domingo Víctor Si Víctor Si Pues yo creo que La solución la tienes tú Fácil Víctor Pero me puede Me puede mi hija Es mi sangre Y pues Me siento mal Me siento mal Esa Negativa Hacia mi Yo le he Yo le he Dado todo No sé Por qué Se portan Así conmigo Porque así pasa Tú no tienes que llorar No tienes que llorar Por eso Tienes que llorar Porque vamos a llorar todos No Tienes que llorar Porque vamos a llorar todos Solita Por eso No Tú eres así Tú eres así Y así tiene que ser Y el que mira El barco lo llevas tú El barco lo llevas tú Pero si no te gusta Pero si no te gusta Al agua hay nada Nada tú solo Nada tú solo Haz tu lancha Haz tu barco Sí Vive tu Tu pancha Tu mundo Tú eres hombre Rucho Rucho tú eres hombre Tú eres hombre Yo soy mujer Sí no 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 Pero aquí A mí también me duele A mí también me duele A mí también me duele ¿Qué crees que a los hombres No nos duele? No digo No 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 Pero los sentimientos Son diferentes Bueno pero por ejemplo Por ejemplo Rucho Tú Tus hijos ya están grandes Cuando tú Llevaste a la chaguisla A tu casa ¿Cómo la recibieron? Porque no Igual Porque tú tienes el mismo caso Que Gloria Galindo Problema ¿Hubo problemas también? Sí Sí Y no nada más Con Con esta Muchacha Con Con todos Y no por las edades De chiquitos Yo tú sabes que Yo viví con mis hijos Chiquitos Entonces Siempre tenías problemas Por la falta de madurez De uno De querer Fíjate lo que te iba a decir Tú no puedes juntar Dos mundos En uno solo Para ser feliz ¿Cuáles dos mundos En uno solo Para ser feliz? La persona Ajá Que en ese momento O sea la relación La relación El mundo de ella Es uno El mundo mío Es otro Así el mundo De la señora Gloria Galindo Es uno Y el mundo Del otro señor Es uno Cuando se unen los dos Es otro mundo Que no puedes Tu familia Tu trabajo Pero tú dices Yo quiero tener un hogar Como todos Normal Y tratas de juntar Los dos Pero Los que se juntan En ese espacio No están de acuerdo A ese mundo Que tú estás creando Entonces la solución Con la experiencia Es Deja que ellos Vivan este mundo Deja que los otros Del lado derecho Vivan su mundo Y juntos Vivan un mundo Diferente ¿Cómo? No va a la casa De ella Ni ella va a la casa De él Hacen un nido Donde nadie Les pueda decir Nada O sea tú me estás dando Entender que la solución Para que todo el entorno Funcione bien Es que Renten un departamento Sí Donde no vaya Ni Gloria a la casa Del señor Ni el señor Entra a la casa De Gloria Exactamente Que sea como una casa De la pasión De la lujuria Es lo que me estás dando Entender Es un nuevo mundo Es una nueva vida Ok Y ya después En ese espacio Sí, sí, sí Si los hijos De los dos De los dos De los dos lugares Quieren Entrar a esto Adelante Ok ¿Cómo ves tú? Te hago la pregunta Y no me la respondas Porque voy a una mención Gloria Galindo Está donde El consejo de Payaso Rucho Es de que Renten un departamentito Vayan nada más Para ir No, para Para estar conviviendo Si me explico Pero que no entren A casa de ninguno De los dos Para crear una vida Diferente Claro, claro Para estar Porque nada más puede Viernes, hoy y domingo Porque trabajan los dos Ah Ya nos cortaron la llamada De este payaso Rucho Bueno, entonces Llegó el momento Ya de Llegó el momento Llegó el momento Ya se cortó la llamada Telefónica Pero vamos a seguir La opinión de la gente Comentar la opinión de la gente Sin ya Lo que nos sugirieron Sin mencionar por ahí Datos específicos Porque pues bueno Ya llegó por ahí Pero los casos Pues los casos Son muchos igual Son muchos Mira, como te dije Sí La mayoría De personas De nuestra edad Ahorita Tienen problemas De ese tipo Por la situación De que nuestra generación Entró la onda De que me separo Me separo Ahí fue la generación De nosotros Cuando Separarse Era más fácil Como que te valía Y ahorita Pues menos Ahorita ya ni se juntan O sea No, ahorita ya ni se formalizan Ya no Ya no se formalizan Pero pues es parte Del cambio de la vida Y tampoco te puedes Desgarrar la camiseta Hay que adaptarse Y vivir de la manera Pues que te cause Menos problemas Ahora si usted Tiene problemas Y ya se unió En matrimonio Que tus hijos No te dejan Rehacer tu vida Háblale al abogado Tenemos llamadas telefónicas El público Quiero opinar Tenemos mensajes No, 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 no No sabes la cantidad De mensajes, Rucho Sí, me imagino Cuatro Cuatro, pero sinceros No, ¿cómo? Cuatro Cuatro, pero sinceros Vamos rápidamente con los mensajes Dice por acá Buenos días a todos De la fiera Y una feliz navidad La señora La señora mejor Debería vender su casa Irse a vivir Con su pretendiente Y disfrutar De del dinero De los Y disfrutar de su dinero Los hijos Tienen que hacer Lo suyo Su patrimonio No vivir De los padres Es mi humilde comentario De antemano Mil gracias Atentamente Diábolo Zúñiga Muy bien Dice Buenos días Soy la señora Soy Soy la doctora Viborina once Ella es la doctora ¿Sabes qué doctora es, Rucho? La doctora que vive allá Este Allá en el funcionamiento De acá Como dos horas de Veracruz A dos horas de Veracruz Que hay que llevar viáticos Y hospedarse por allá Si empieza usted A regresarse Allá en Este En Langos No, la doctora es una profesionista De alto nivel A ver qué opinión va a darnos Dice Buenos días Soy la doctora Viborina once De Dream Langos De Laguna de ensueño Dice Yo opino que la señora Ya cumplió como mamá Ella cumplió como mamá Ella tiene derecho Escúcheme Tiene derecho a rehacer su vida Pero Que lo Pero que lo ganosa No le ponga una venda en los ojos Fíjate la doctora Está diciendo que 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 lo temperamental O lo No No le ponga una venda en los ojos El hombre debe procurar por la mujer Y si no tiene donde llevarla a vivir Tiene que valorar Si vale el hombre la pena O no Pero no por andar de cachonda Fíjate la doctora Porque la doctora La doctora La doctora es directa La doctora no te va a hablar O sea Que ya sientes así el calor No, no, no Piénsalo bien Es lo que dice la doctora Dice Hola soy Juan Sin miedo Buenos días Mira Víctor Creo que El malestar de Los hijos Es porque no confían En la pareja De su mamá Además porque no Porque no la aparta El que Quiera Azul Además Porque no la aparta El que quiera Azul celeste Pues que le cueste Pues que como no No gasta a su mamá Porque no la mantiene No entendimos Pero bienvenido El mensaje Muy bien Dice Buenos días Víctor El problema es que Él entra a casa De la señora Que él La lleve a su casa O a un hotel O a un departamento Que renten Si Ahí estaba la solución Que dijo el payaso Rucho Que renten un lugar Dice Buenos días Rucho Y Víctor Sánchez Feliz noche Buena Y Feliz Navidad Soy el negro De la reserva uno El negro de la reserva Ah el negro El que fuimos a ver anoche Será él El señor negro Por favor Señor negro De la reserva Señor negro de la reserva Ayer cumplió años Y nos solicitó Una torta de elote familiar La llevamos a su cumpleaños La llevamos con Bocina Mañanilla Si usted va a cumplir años Mi querido amigo Y quiere usted celebrar Su cumpleaños Nosotros vamos con Equipo de sonido De primer nivel ¿Verdad Rucho? No De alto nivel De alto nivel Equipo de sonido De alto nivel Que usted va Cuando lleguemos Con la bocina O vaya usted Se va a asombrar Del equipo de sonido Que llevamos Le cantamos Las mañanitas ¿Eh? Es HD No No va a ser HD HD es imagen Señor Es Es Tú tienes que decir Es Sound round Sound round Sound round Sound round Como zurrado Pero no es Sound round Sound round Sound round Sonido estereofónico Llevamos cantando Las mañanitas Llevamos la globofexia Hacemos la parodia Del vals Hacemos el brindis Cómico El relajo Las fotos Y nos sentamos A comer Ese es parte Del espectáculo Llevamos algún artista Perdido Que esté por ahí Si y llegamos Con algún artista Extra Eso es Para todos los cumpleaños Para que no pase Su cumpleaños Ahí Nada más así No 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 Nosotros vamos a llevarles La alegría La alegría Buenas tardes Si los hijos No le ayudan Económicamente Pues ella tiene que Buscar su bienestar Y que se vaya a vivir En unos cuartos De renta Y que dejen Y que dejen A los hijos Que se hagan bolas Con su vida Así es A caray Dile a la señora Que sus hijos Son para siempre Que sus hijos Son para siempre Que deje de llorar Porque esa Que deje de llorar Por ese hombre Si para comer carne No necesitas tener carnicería Yo he sido mamá soltera Durante 12 años Tengo mi casa Y trabajo Hace mucho Me enamoré de nuevo Y me eché Una cana al aire Con un amor Pero ese hombre No pisó mi casa De la puerta Para afuera Ahí nos veíamos De vez en cuando Tengo mi hija Que ya tiene 20 años Sería una tonta En meter a un hombre A mi casa Arriesgando Que quisiera ese hombre Propasarse con mi hija Prefiero estar feliz Y tranquila Con mi nena Y afuera Ay señora Cálmese Pero bien pensado Bien pensado No, no, no Eso es un riesgo Su hija es un riesgo 20 años Y al señor Puede ser muy decente Pero el diablo Anda suelto Mira Víctor Porque no come fibra No come fibra Como decíamos el otro día La vida le aprendí A la vida le aprendí Le aprendí Sí Que tienes que tener Varias personalidades En las que En las que vas a ser feliz Porque si quieres vivir Con una sola personalidad Sí Todos los espacios Vas a tener problemas En algunos lugares Tienes que ser De una manera diferente Que otra Pero eso te lo enseña El tiempo Muy bien El tiempo Dice por acá Mi opinión es que A lo mejor la hija Le sabe algo Que tome Algo a él Que tome Que a lo mejor Que sea mujeriego O que tenga esposa Y por eso Está renuente Con la mamá Y no Y la quiere proteger Dice Buenas tardes Soy Viborina Fíjate Soy Viborín 747 Antes que otra cosa Les deseo Feliz Navidad Después Quiero opinar Sobre el tema de hoy Ahora mismo Solo sabemos Que dice La señora Quien como mujer Enamorada No No ve lo que Está pasando En realidad Dice Como está enamorada No ve lo que Está pasando En realidad Ella ve todo Muy bien Su hombre La quiere mucho Y todo Pero no sabemos Si las hijas Ven o saben Algo más Sobre ese hombre El contradecir Al padre No implica Berrinche O inmadurez O faltarle Al respeto Al padre O querer decirle Lo que debe hacer Muchas veces Es tratar De ayudarlos Tal vez Las hijas Sepan algo Y no se lo pueden decir Para no lastimarla Más Y ella cree Que son celos Por el papá O desconfianza Por lo material Es mi comentario Saludos a mi hermano Y mi sobrino A mi sobrino Necio Soy Viborín 747 Viborín 747 Muchas gracias Ahí tenemos Su comentario Víctor Dice por acá Por favor Dice Ya cambien el tema Estoy ya llorando Mucho por la situación Que está pasando La señora Por favor Es la tercera En discordia El de El hombre El hombre Dice Me santa tristeza Oír a la señora Porque siempre Es una persona alegre No tengo gusto En conocerla Pero A través de 6 años De oír el programa Se conoce a la gente Reciba un fuerte abrazo Señora Y desde Y dese una oportunidad Dese la oportunidad De ser feliz Sus hijos Tarde que temprano Entenderán Estoy segura Porque usted es una buena mujer Y así formó A sus hijas Ella va a recapacitar Pero no deje Usted Su vida De lado Por ellas Porque ellas Ya hicieron su vida Y van a Y van a recapacitar Un abrazo Y no llore Por favor Porque nos hace llorar A todos Aquí en la casa Aprenda Mente señora Hilda Lu Ay Dios mío Que pasa Mis queridos amigos Igual mis hijas No, no No aceptan Mi relación No aceptan Rucho No aceptan Mira yo ya hablé Con ellas Le dije Mire Conózcanlo Conózcanlo Es buena persona Pero tiene bigote Le digo Pero es de buen corazón Hija Me respeta Voy a un corte Y regreso Aquí en el vacío De la fiera 94.1 FM Revisamos Y los mensajes Están Pero qué bárbaro La gente Está mandando Muchos mensajes Rucho Bueno ¿Por qué tenemos Que vivir Ese tipo De problemas Cuando todos Somos seres Pensantes A ver ¿Por qué Cuando tú Le dices No No, no, no No te cases No te vayan Ellos Agarran Y Se van Te hacen un lado La señora La señora esta Que mencionamos Que mencionan Su hija Cuando se casó ¿Qué hizo? Le valió Que fue Es que mamá Es que está feo Tiene un tatuaje Mira No trabaja Ay va a cambiar Él es bueno Ay bebé ¿Eh? Muy bien Pero cuando ya Cuando ya Le jala Dice que duele más El pellejo Que la camisa Duele más El pellejo Que la camisa Así es ¿Cuál es el significado De esto? ¿Cuál es el significado? Duele más El pellejo Pues que te duele Te duele más los hijos Que la pareja No O sea yo entiendo Que te duele más los hijos Que es el pellejo Que la camisa Que es la pareja No El pellejo es lo tuyo Lo tuyo Y la camisa Es lo que te cubre Y como decía Mi abuelita Y fácil Con dos palabras Para calentura La de mi tío Severo O sea Nada más Cuando calentura A él sí Pero los demás No Somos buenos Para juzgar Vemos la paja En el ojo ajeno Y no vemos Una tranca En el ojo De nosotros Pero dice por acá Dice por acá Víctor buen día Ay señora Con razón Su hija está enojada Y usted tan grande Todavía se cree El cuento De que va A verla Solo por las entradas Pensaba que su hija Estaba mal Pero ya escuchando bien Pues tiene razón La hija Señora Póngase a ver Todo desde afuera Y verá que no está Muy bien Esa relación El hombrecillo Algo le oculta Saludos cachetón Atentamente Norma Muchas gracias Norma Detecta Algo raro En eso Norma detecta Algo raro Y Norma Como usa lentes Se da cuenta De muchas cosas Que a nosotros Se nos pasan Víctor buenos días Mira El tema del día de hoy No se debe De poner así El tal hombre La quiere Si la quiere Que le rente una casa Y todos felices Pero si el hombre Quiere casa vieja Y comida Pues como no Yo digo que Si eso quieren Que si quieren estar juntos Que le rente una casa Y que la hija Ya no se meta Porque ya están En una casa aparte Muy bien La señora Tiene que ser realista Es verdad Que tiene derecho A rehacer su vida Pero también Se nota Que el señor Con el que ella sale Es un chacalín De primera Y las hijas Y las hijas Ya notaron Que el señor No tiene nada Que ofrecerle Solo una pipa Porque si quiere pasión Entonces que invente Si quiere pasión Entonces que invierta En un hotelito Con desayuno Incluido A la habitación Porque si no Como decía mi abuela La señora Le está dando casa Comida Y cucu Yo creo que si Dice porque si no La señora le está dando Casa, comida Y cucu Me imagino que Que salía un pajarito Y decía Cucu Cucu Saludos atentamente Laureana Laureana La fina Laureana Así le dicen en la colonia La fina Laureana Casa, comida Y cucu Cucu Ahí está Y reloj Reloj antiguo Dice por acá Respecto a la señora Que lo ponga A prueba Que ponga el hombre A prueba Que le alquile una casa Ahora a ver Si no es por interés Que le diga Oye vamos a rentar una casa Andale No Muy bien Dice por acá Tenemos muchos mensajes Perdón Los servicios Son muchos mensajes Pregunto a la señora Si ella decidió La vida de su hija O la dejó hacer Su propia vida Ahora tiene que ver Cómo es el caballero Porque él puede ser Que solo ande con ella Por conveniencia Pero que conveniencia Puede tener el caballero Ruch Gloria No tiene dinero de sobra Gloria no tiene automóvil No tiene ¿Quién? 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 Este Ay perdón Perdón Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú La gloria eres tú Es la canción Esa es la de ¿Cómo se llama la de...? La gloria eres tú Que decía Cámbiame tu nombre Ahora te pondré Una casa en renta Algo así decía la melodía Pero bueno 24 y 31 de diciembre Nos contratan en casas Para que la cena de 24 O la cena de 31 No sea Ya usted sabe ¿No? Así como que Ay ya llegó la tía presumida Ay ya llegó el tío borrachín Ay ya nadie platica Ya nadie habla Ahí nadie Están muy serios Entonces todos llegamos Con el relajo Y se hace una dinámica Ahí entre todos Y se pone padre Llegamos a las 7 de la mañana Fuimos de casa en casa Julio Bolaños Muchas gracias Julio Bolaños Que le mandamos un saludo Muy especial Allí en los volcanes Que fue la última casa Que fuimos A las 7 de la mañana Llegamos a la casa Mis amigos Yo nada más Medio puse la alarma Cerré mis ojos Como que dos segundos Nada más Y trrr 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 Y ya dije Bueno vamos para arriba Un ratito nada más ¿No? Y aquí estamos Mis queridos amigos Pero seguimos alegres Seguimos contentos Pero cumplimos Que es lo importante Vamos a hacer un corte comercial Y regresamos con más Payaso Rocho Así es El 31 de diciembre Si quieres una cena divertida Diferente y entretenida Llámanos Nosotros vamos a tu casa Es más Te horneamos el pavo Si quieres Nosotros lo hacemos de todo ¿Verdad Rucho? Claro Somos guerreros nosotros Somos guerreros Mis amigos Somos guerreros Y Carlos Cruz Vaya por favor Vamos a un corte de todo Rápidamente Checamos los mensajes Y usted también puede Mandarnos su mensaje Dice Hola ¿Cómo están? Soy su fan número uno ¿Quién sabe? Porque hay varios Que nos dicen Que es el fan número uno ¿Cuál será en realidad El fan número uno? ¿Cuál será la verdad? ¿Cuál será? No lo sabemos Pero bueno Dice por acá Buen día Este programa ¿Es el vacilón O es mujer Casos de la vida real? Pues es que hoy Es día festivo Hoy Nos sentimos consejeras Dice por acá Buenos días Hola doctora Aurora Doctora Aurora Mañana sábado Es cumpleaños De mi marido ¿Podrían venir A cantarle las mañanitas? Habrá paella ¿Y para nosotros? Paella ¿Y para nosotros? No, no, no Habrá paella Para los invitados Tú vas a trabajar Niño Claro que vamos Nosotros vamos Nosotros a eso Nos dedicamos A eso A cantar mañanitas ¿Desde cuándo Cantamos las mañanitas Rucho? ¿Desde cuándo? No, ya tiene como 10 años No hombre Tiene como Pone 20 años más Para que se oiga más Así como que más experiencia 20 como 30 años Te voy a volver a preguntar No, nosotros nos dedicamos A llevar mañanitas Llevamos el equipo de sonido Llevamos Mire, antes llevábamos Contenedor y medio De equipo de sonido Contenedor y medio ¿Y ahora? Una bocinita del empeño Que compramos Pero suena bien Suena bien ¿A poco no Rucho? Sí, un bonito Mágenes, llegamos Llegamos cantando las mañanitas Llegamos con el relajo Hacemos la globoflexia Hacemos el vals Hacemos el brindis cómico Fotografías, videos Cantamos las mañanitas Sí Fíjate, nosotros cantamos Las mañanitas Desde que eran Madrugaditas Así Para que usted vea Así que doctor Aurora Con mucho gusto Claro que sí Con mucho gusto vamos Dice por acá Y no vamos nada más Por la paella Porque la paella Vaya Así se atraviesa Pues bueno Vamos por Complicarle ahí Las mañanitas Víctor y Lucho Feliz Navidad Pura borrachera Con ustedes Pues claro que sí Ya que la canción Lo dice Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por veradíos Salud de tu cuaderno De doble raya Que nos dicen La Navidad nosotros Porque bebemos Y bebemos Y volvemos a beber Muy bien Tenemos llamadas Hola Bueno Buenas tardes Dígame quién habla Bueno Hola Bueno Buenas tardes Dígame quién habla Habla Ferman Ferman Ay Que Uy Él es el que salió Ferman Y llevaba un águila Que decía Sí, sí, sí Cómo no Cómo no Digamos Adelante Su comentario Bueno Pues Para felicitarlos A ti A Rucho Muchas gracias Que lo pase Que pase Muchos Muchas mañanitas Mira, con que mañana comamos paella Ya la hicimos Con que mañana comamos paella Con eso la vamos a hacer Pero muchas gracias amigo Birman Ferman Ah, Ferman Sí, cómo no Ferman es de Fermín Pero le dice Ferman Como el superhéroe De las caricaturas Ferman ¿De qué colonia nos hablas, Ferman? Sí, aquí Soy de Arboledas De Arboledas Muy bien No te avergüences Dilo con ganas Soy de Arboledas Porque si lo dijiste así como Soy de Arboledas Dilo con ganas Dilo buena onda, ¿no? Muy bien Bueno, pues te mando un solo ¿Cómo te la pasaste? Este... Aquí en la casa Solo Encerradito Para que no Solo Pero espérame, espérame ¿Cómo solo? ¿No tienes familia? Sí Pero pues nos repartimos Cada quien en su casa A ver, ¿cómo está eso? No entiendo Porque Como solo Tienes familia Pero nos repartimos No, no entendí A lo mejor es una persona soltera Sí, es mejor soltero Como Rucho Ah, ya, ya Ok, ok Muy bien Bueno, pues Le mandamos un saludote Ferman Sí Gracias Y muchas felicidades Feliz Navidad para ti también Cuídate mucho Estoy Se metió Se metió ¿Qué, perdón? Ay, se te está cortando Se te está cortando tu llamada, firman Sí Pero bueno Te deseamos, este Una feliz Navidad Cuídate mucho En Arboleda San Ramón Me dijo que vivía, ¿verdad? Sí Arboleda San Ramón Que mire usted Arboleda Tanto árbol Que le corta la señal del sur Sí Sí Porque no No lo escuchamos Bueno, buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes, licenciado Hola, ¿quién habla? Hola, soy amigo Richard Richard Qué bueno que hablas Richard Porque te quiero comentar algo Que es importante, Richard Chelópolis Restaurante, bar Chelería Hoy viernes Hoy viernes Veinticinco de diciembre Abren a las seis de la tarde Tocarán en vivo Sabor Latino Salsa Clandestina Grupo Móvil Y DJ No hay cover El sábado O sea, pasado mañana Salsa en vivo A partir de las seis de la tarde Con la orquesta La Sabrosura Salsa Clandestina La orquesta de Jalapa Arrumba y Sabor Veintiséis de diciembre Junior Presentándose en los terrenos Frente al bar Carretera Veracruz Tejería Con todas las medidas sanitarias Que las autoridades Exigen No te lo puedes perder Boletos en Chelópolis Y la jungla plus Preventa Doscientos pesitos Doscientos pesitos Día del evento Un poco más En Facebook Los localizas como Chelópolis Bar Chelópolis Bar Están con nosotros Ahora sí Este Richard Adelante Por favor Ingeniado Para desearle Feliz Navidad Muchas gracias Igualmente A usted Y al niño Al niño Teporochín Sí Este Macumba Se dice Macumba Show Macumba Macumba Show Sí Que ayer lo vi Que en la transmisión En vivo Que no quería salir A trabajar Sí No quería No quería Pero a últimas Ya este Se animó Y se fue a trabajar Con nosotros Gracias al negro De la reserva Que habló con él Y le dijo Ya mira Ya te divertiste Ya cenaste Ya te echaste tu copita Ahora cumple con el trabajo Y ya se subió a la camioneta Y nos fuimos a trabajar ¿Verdad Rucho? Así es Y subimos trabajando Después del negro De la reserva Así es Muy bien Pero bueno Richard Que bueno licenciado Aquí subimos Ya sabes La noche Un poco fría Un hortazo también Muy fuerte Pero ahí estamos Muy bien Bueno pues te deseamos Mucho éxito Y feliz navidad Igualmente licenciado Ándale pues Ándale pues Gracias Ahí está Richard reportándose Con nosotros Que pues bueno Ya No sé cómo habrá pasado Pero Ellos hacen fiestas Terribles Grandes Y largas Buen día Buen día Víctor Buen día ¿Cómo están? Feliz Navidad A todos Saludos a Rucho Macumba Y para ti Te mando un fuerte abrazo Atentemente Yadira Desde Milwaukee Wisconsin Yadira Muchas gracias Muchas felicidades Dice por acá Caso cerrado Ya no es el vacilón Es un tema Mi querido amigo Es un tema Vamos a checar Esta llamada Rápidamente Hola Bueno buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes ¿Quién habla? Habla el señor Ogazón ¿Señor qué? Perdón Ogazón Ogastón No Ogazón O-G-A-Z-O-M Ogazón Ogazón Muy bien señor Ogazón Digamos Pues nada Primero para felicitarlos Gracias Que la hayan pasado bien Estoy escuchando Se la pasaron trabajando Sí Gracias a Dios Bendito ser los que pudieron trabajar Porque Haber nosotros Que también nos dedicamos Al ambiente Y No podemos Todavía No nos dan permiso Sí Y tocante a lo de Doña Martita Doña Martita Fíjate que elegante El señor Que elegante Te diste cuenta Es un caballero Vaya El señor no tiene memoria El señor va a proteger Vaya A la damisela Ok Vamos a hablar entonces de Gloria ¿Qué pasó? A ver dígame Digo perdón De Martita De Mart ¡Ay Dios mío! De Martita De Martita Perdón Sí Adelante ¿Conocemos nada más La versión de Doña Martita? Ajá Nosotras conocemos Es la versión de las otras partes Ajá Porque también Si algo saben las otras partes Que canten Ajá Que canten lo que saben Sí Porque no es de aventar la piedra Y esconder la mano No señor Ajá Y como dijo Rucho Si el otro señor quiere Algodón Pues que lo compre ¿No? Que ponga por ahí Aunque sea debajo de un árbol Que erga una casita Ándele Así es Madera No de palos Bueno es que también hay que tomar en cuenta algo que nadie ha comentado Ahorita es el momento de que están conociendo O sea tienen un año de relación Oye Víctor ¿Y tú crees que en un año de relación no te vas a dar cuenta cómo retira, cómo come, cómo suspira y cómo va al baño? No Sí No, 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 no Yo siento que el señor está conociendo aquí a la señora Y no sé No sé a lo mejor en un par de años más Desafortunadamente hay muchos Vivales en este mundo Así ¿Muchos qué, perdón? Mucho Vival, mucho Gandún, mucho Dañán Mucho Vival, sí Ah, ok, muy bien, sí ¿Ya? Sí Ok, entonces yo siento que por ahí la señora, este, pues es una apasionada del arte, yo la conozco Sí, doña Marta es una apasionada del arte, como tal, tiene un corazón de pollo Y ha abierto su corazón francamente y no debiera haber sido así Pues es que también está ilusionada, está emocionada Pues sí, como otra, otra vez como a sus 15 años Ay ¿Por qué? Porque ella, ella está enamorada del amor, de la vida Sí, no de la persona, así es Ay, Rucho, tú no empieces de palero, Rucho, porque si eso hubiera sido verdad, lo hubieras comentado hace rato, Rucho No, porque ahorita estoy oyendo lo que dice el señor, más cabezas piensan que uno Ajá Y la experiencia aquí del señor se ve que tiene razón, o sea, muchos que lo hemos vivido, muchos que no lo han vivido, entonces se juntan las ideas Al final de cuentas, vacilón, pero para una meta, tener una solución que es pasársela feliz Sí Por eso, eso es lo que le dije yo al señor Ella está disfrutando el momento y a lo mejor no quieren formalizar nada, a lo mejor formalizan y se rompe la magia Que no formalice nada, que no formalice nada Pero si quieren tener un minuto de amor, ¿sabes qué? Allá va parte, abajo de un árbol Sí, ahí están los de la salida aquí por la noche Pero ¿por qué, Rucho? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Si ahí están todas las comodidades en la Casa de Gloria No, 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 no Eso no es de varones Esto no es de varones Sí, vamos Porque es suave, yo también entonces me traigo mis movidas por acá y ya Ya tuvo, no, no Si el señor quiere Que le cueste No dice el dicho Si el que quiere azul celeste, que le cueste Muy bien Mi amigo, pues muchas gracias por su comentario Ahí está, me voy al corte comercial Y ese es el comentario Si quiere azul celeste, que le cueste Muchas gracias Claro que sí Felicidades a todos Felicidades, feliz Navidad, muchas gracias Me voy al corte, Payaso Rucho Y regresamos con más aquí en el Pasión de la Fiera 94.1 FM Regresamos, no le cambia a ver Pues ya nos vamos, Payaso Rucho Muchas gracias por haber estado con nosotros también Y de que Dios No, desmañanando Y uno te hubieras levantado Y te hubieras seguido durmiendo, hombre No, no Ya sabes que Es un placer estar en el programa Es una terapia para nosotros también Sí Y gracias a todas las casas que llegamos en el día de ayer Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Que atenciones, mire usted no va a creer Cenamos No, le decimos a la gente No venimos a cenar Pero muchas gracias Es que no, no, no Siéntense No, señora Es que no venimos a cenar Siéntense O sea Que esa fuerza Que hay que sentarnos mucho Y come uno en una casa Y come uno en otra casa Y come uno en otra casa Y come Por favor Y luego Échate una copita No, yo no tomo Échate una copita Que no tomo Pero bueno Muchas gracias a todos ustedes Y el 31 Debemos andar en casas Así que Les mandamos un saludote Gracias Payaso Rucho Gracias Dios Estamos en contacto Nos escuchamos Hoy no tenemos Hoy descansamos Hoy no hay nada Ni roles Ni tortas Ni nada Mañana Mañana es sábado Tenemos control remoto Mañana a las 11 De la mañana Nos vamos a ver a las 9 Rucho Perfecto A las 9 Para sentarnos en el café Como esa gente adinerada Que se va al café Se sienta Se cruza de piernas Y a platicar De los proyectos empresariales Rucho Perfecto Ya vamos a ver A ver que Que es lo que va a pasar Así que bueno Le mandamos un saludote A todos ustedes Gracias por habernos acompañado Y mañana El otro día Los dejamos con Sexy Rodríguez Si es que llega Porque ella si agarra la jarra duro Sexy Rodríguez Agarra la jarra duro Adiós ¿Escuchaste El vacilón?